Hola, soy Rigo Salgado y bueno, en esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que es la interrelación de los espacios en la zona íntima o la zona privada. En los videos anteriores ya vimos lo que es la interrelación de los espacios en la planta baja, donde está ubicada el área recreativa y hay un área íntima y en general el área de servicios. Entonces ahorita vamos a enlazar, quiero que veas cómo vas a enlazar el vestíbulo de recepción, el vestíbulo de recepción general, el vestíbulo general, cómo lo vas a relacionar con otro vestíbulo hacia la zona privada o hacia la zona íntima. Entonces vamos a, te voy a mostrar cómo es que podemos interrelacionar estos espacios. Aquí te voy a marcar, te voy a marcar lo que es el vestíbulo, como decíamos aquí está un área de acceso, este es el vestíbulo de distribución, es el vestíbulo de distribución, este también es un vestíbulo y en realidad, bueno, tenemos aquí este vestíbulo de distribución general que en este momento vamos a, tú vas a darte cuenta cómo por medio de estas escaleras, este cubo de escalera, vamos a llegar a un vestíbulo en la planta alta, a un vestíbulo de la zona privada, sí, entonces vamos a, vamos a lo que es la planta alta para llegar a la zona privada, como puedes ver aquí está nuevamente configurado ya el terreno, está configurado, pero ya estamos en la planta alta, estamos aquí que es la, como te mostraba, desde la planta baja, llegamos al descanso y subimos y llegamos aquí, que es un vestíbulo de la zona privada, bueno, vamos a analizarlo más a fondo, ahora te voy a marcar, te voy a marcar lo que es el vestíbulo de la zona privada, que sería, sería este, a partir de aquí, llegas, el vestíbulo sigue hasta aquí, sí, como puedes ver, llegas de las escaleras de la planta baja y subes a planta alta donde está la zona privada y este es un vestíbulo de la zona privada o del área privada, aquí bueno, hay un estudio, tú cuando llegas aquí, esto es una pequeña mampara a 90 centímetros, tienes realmente una, cuando tú llegas aquí a esta parte tienes una vista totalmente abierta, lo que pasa que aquí hay un estudio, como puedes ver aquí unas computadoras, es un pequeño estudio y a su vez a la terraza, pero lo importante, lo que quiero que tú veas es, aquí está otro vestíbulo de distribución, nada más que este vestíbulo es de la zona privada, bueno, a partir de ahí, a partir de ahí vamos a ver lo que es todo el planteamiento en lo que es la planta alta, entonces, a grandes rasgos quiero mostrarte, por ejemplo, quiero mostrarte que aquí tenemos, mira, tenemos lo que es la recámara principal, que entramos por esta parte y en realidad es el área, la recámara principal, si, esto es un vestidor, si, es una casa residencial, como puedes notar, entonces tenemos un vestidor bastante amplio, muy agradable, muy muy agradable, este es un baño, y aquí tenemos una pequeña terraza, o más bien una terraza arriba, arriba de lo que es el garage, y está muy muy agradable, entonces, esta parte nada más es la que está cubierta, lo que quiero que veas es que, bueno, a partir de aquí que te decía que tenemos el estudio, aquí tenemos un estudio, como puedes ver, tenemos un área muy agradable para lo que es la recámara principal, y vamos a interrelacionar los espacios que tenemos aquí, esta es una terraza, también está cubierta, es decir, tiene vigas en la parte de arriba para proteger lo que es la terraza, entonces, bueno, aquí ya tú estás viendo, estás viendo lo que son las áreas de la recámara principal, tiene su vestidor completo, que este vestidor, bueno, es para el jefe de la casa, el papá, y tenemos aquí lo que es el baño, y aquí una terraza muy agradable, podemos decirlo así, un patio muy agradable, privado para esta casa nada más, aquí tenemos un pequeño estudio, y aquí tenemos otra terraza general, en esta otra parte tenemos lo que es una recámara, sería, esta es una recámara, para una niña, una jovencita, y aquí tenemos el área de baño de esta misma recámara, entonces aquí también tenemos igualmente otra recámara, de otra jovencita, y aquí tenemos lo que es el baño para esta recámara, ¿sí? como puedes ver ya están los espacios, los espacios de las recámaras con sus baños, que es su área de servicio, aquí lo tenemos en un núcleo, los dos baños, y aquí tenemos el área de la recámara, aquí tenemos otra recámara principal, con su vestidor, con su área de servicios, que es el baño completo, esto es para el matrimonio, y tenemos un patio muy agradable, una terraza, que es privada para la recámara principal, aquí tenemos otra terraza, que es una terraza, digamos, común, ¿sí? una terraza general, y un estudio para, para, en general, para los papás y para las hijas, entonces, y aquí como puedes ver, está el cubo de escaleras, por donde llegamos, entonces, todos estos espacios, van a estar interrelacionados, primeramente, por el vestíbulo, que te, que te acababa de mostrar, ¿sí? como es, es este, y esto, eso es un vestíbulo, como puedes ver, esta área es un vestíbulo, de la zona privada, o la zona íntima, entonces, bueno, ahora la interrelacion que existe, a partir del vestíbulo, ya de la zona íntima, bueno, es, digamos, vamos a empezar por la recámara, principal, que tiene, una interrelacion, muy directa, con su área de servicios, que es, este, es este, este es un vestidor, muy amplio, muy agradable, y tenemos también interrelacion, aquí, con lo que es, una, un área de escalera, una circulación vertical, que va, hacia arriba, de, en otro, en otro momento, lo vamos a ver, va hacia arriba, hacia otro vestidor, que es, el de la señora, de la casa, y bueno, lo que quiero mostrarte, es un ejemplo, de, de, de lo que es, la interrelacion, de los espacios, entonces, aquí está un baño, igual, igual, aquí están, los, lavabos, que a su vez, como puedes ver, aquí hay un vestíbulo, digamos, nada más, un vestíbulo, para, el área de, de la recámara, con sus servicios, aquí es un área recreativa, como puedes ver, este, esta terraza, y así, sucesivamente, vas a ir interrelacionando, vamos a ir interrelacionando, esta es una circulación, hacia lo que es, el vestíbulo, de, la recámara principal, si, entonces, esta recámara, muy, muy agradable, aquí tiene su estudio, como puedes ver, aquí van a poner, dos computadoras, o tres, aquí está, nuevamente, una terraza, con vista, hacia lo que es, eh, aquí abajo, está la, la alberca, ya no, ya no, ya no se alcanzó a ver aquí, pero, debe de aparecer, y bueno, nuevamente, vámonos, otra vez de aquí, de lo que es el, el vestíbulo, y vamos a pasar, a esta otra recámara, esta recámara, tiene, su vestidor, igual, por esta parte, aquí, aquí tenemos, su vestíbulo, de esta recámara, aquí tenemos, un baño, completo, si, un baño completo, y aquí, un área de blancos, ahora, nuevamente, vamos a regresarnos, a esto, que es el vestíbulo, eh, estoy tratando, de recalcar, bien, todo lo que son, los vestíbulos, de distribución, ¿por qué? porque es, es un, es un espacio, muy importante, para que tú puedas darle, puedas interrelacionar, los diferentes espacios, bueno, aquí está, la otra recámara, por medio, de este, vestíbulo, también interno, llegas a lo que es, el vestidor, y aquí, un baño, que es, el particular, de esta recámara, entonces, como puedes ver, todo se va interrelacionando, por medio, de circulaciones, y esas circulaciones, debes de tratar, de darle la mejor solución, que sean lo más cortas, posibles, y lo más rectas, posibles, sin, eh, interferencias, de muebles, para que, eh, te den un buen funcionamiento, de los espacios, que tú, vas a, a, habitar, pegar, ¿no? Gracias.